El Tribunal Constitucional prohíbe por unanimidad la investidura a distancia de Carles Puigdemont. El Pleno ha comenzado su reunión a la una del mediodía y tras un receso para comer han seguido debatiendo toda la tarde. Muestra evidente de la dificultad para encontrar una solución. Ha sido en torno a las 9 y 20 de la noche cuando los miembros del Tribunal han llegado a un acuerdo que permite frenar la investidura telemática, pero sin vulnerar el derecho que como diputado electo tiene a ser elegido si acude al debate de investidura en el Parlamento. Gracias por ver el video.